Carlos Balinotti, él es secretario adjunto de la FUDI. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Florencia Basso te saluda. Buenos días, Florencia. Un saludo a toda la comunidad universitaria y a todos los oyentes de la ciudad de Río Grande. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Bueno, queríamos saber cómo se plantea justamente este plan de lucha a nivel nacional aquí en la provincia, si ya hay alguna decisión tomada en lo que tiene que ver con las medidas de fuerzas anunciadas a nivel nacional. Bien, a FUDI, nosotros hemos participado el 10 de agosto en un plenario de secretarios generales en donde se fue delineando esta estrategia en conjunto con otras organizaciones que representan a los trabajadores docentes. En este caso también tanto universitarios como docentes de la provincia de Buenos Aires y de otras jurisdicciones, concluyendo un reclamo educativo general esto da el marco a la marcha federal, obviamente nosotros de Tierra al Fuego en esa marcha no vamos a tener una presencia debido a las distancias y demás. Y también se acordó el paro para el día 24, para este 24, donde nosotros la modalidad que van a tener a FUDI y entiendo también los compañeros del otro gremio, porque esto se hace en coordinación con las dos CTA, digamos, va a ser de una participación activa. Nosotros siempre en este sentido privilegiamos brindarle el servicio al alumno, pero explicando, digamos, en el marco que estamos en esa jornada, o sea, explicando los motivos por qué a nivel nacional se está haciendo este reclamo. Que consiste, en cuanto a los docentes, en la reapertura de paritaria, porque observamos que el desfasaje que ha habido entre el último acuerdo sanarial, que recién se termina de cerrar en diciembre, y la evolución de los precios de la canasta familiar, ha dejado desfasado este aumento y nosotros estamos pidiendo, en ese sentido, una recomposición. Ya se han girado las notas formales al Ministerio de Educación para esta reapertura, todavía no hemos recibido respuesta, creemos que las declaraciones públicas que hemos escuchado de los funcionarios nacionales, es como que ellos no tienen intenciones de abrirla, entonces esto nos impone a nosotros comenzar con un plan de lucha, porque que no solo además tiene que ver con reivindicaciones salariales, es una preocupación que el sistema universitario en general está teniendo, ustedes saben que la cuestión presupuestaria se ha tornado muy compleja, hay partidas sudejecutadas, hay programas que no se están llevando adelante, digamos, la dinámica de protección a las universidades más pequeñas con los sobretechos que se venían dando en años anteriores, no se va contemplando en este año, se acerca en el Congreso la discusión de la ley de presupuesto para el 2017, y todo eso hace que la preocupación del sistema universitario incluso trascienda los salariales, eso tiene que ver con las condiciones laborales, tiene que ver con el servicio educativo que debemos brindar las universidades, por eso también en esta marcha federal están confluyendo estudiantes, no docentes, digamos, hay como una sinergia que expresa esta preocupación del sistema educativo nacional. Claro, leíamos hace minutitos nada más, compartíamos con los oyentes que mañana productores frutiortícolas de Río Negro van a estar regalando en Plaza de Mayo 10.000 kilos de fruta porque reciben monedas en sus ventas justamente, en lo que tiene que ver con su producción, y dicen que el gobierno nacional ha beneficiado únicamente al sector exportador, y en este reclamo, en esta marcha federal convocada, leíamos también que entre las consignas se convoca también en contra de los tarifazos, en contra del ajuste, contra los despidos, o sea, pareciera, Carlos, que son muchísimas las problemáticas que están, digamos, afectando no solamente a la población universitaria, sino a la población en general en nuestro país, ¿no? Sí, exacto, eso tiene que ver con un paradigma macroeconómico que se viene aplicando, es correcto lo que vos decís, es decir, cuando vos abrís las importaciones, obviamente es que estás beneficiando a un sector diferente a aquel que produce la cuestión de la tierra, por eso todas estas manifestaciones, cuando vos elegís quitarle retenciones a los grandes terratenientes y exportadores de soja y esa quita de retenciones trasladarla al costo de los servicios, estás diciendo que lo paguen justamente el sector trabajador y la gente que menos tiene en beneficio de aquellos que vos le bajás las retenciones. Cuando vos ves que el 10 de septiembre, luego de 10 años, va a llegar una misión del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, luego que esto no lo viéramos durante 10 años, estás viendo que el compromiso macroeconómico no es con el conjunto del pueblo, sino que tiene que ver con intereses concentrados de la economía. Entonces, en ese aspecto es normal que estas manifestaciones se produzcan. Por eso, nosotros desde la universidad, a esto lo veníamos advirtiendo hace ya tiempo, en un momento se tomaba como manifestaciones electorales, pero en definitiva, lamentablemente, todo lo que se ha venido pronosticando en cuanto a los cambios de paradigmas a aplicar en nuestro país, lo estamos observando. Es decir, un ministro de Energía que reconozca que Shell ha tenido ganancia y que acá no se le mueva un pelo a nadie, y sin embargo la gente tenga que asumir el tarifazo, está hablando a las claras de que hay un esquema que se está imponiendo, aún incluso con crisis dentro del sector que lo quiere imponer, porque vos fijate que lo de la Corte Suprema, digo, muchachos, no se zarpen, es hasta ahí. Bueno, acá hay una decisión de avanzar en algunas cuestiones, y yo creo que el pueblo organizado, las organizaciones gremiales, en definitiva, y aún aquellas que podrían haber acompañado a este gobierno, se van a ver en el brete, entre responder a sus bases o responder a sus intereses políticos. Que esto es lo que vamos a venir observando, por eso nosotros, ahora también el 24 de marzo, el compañero Yasky va a estar en la Universidad Arturo Jauretche, como dando una conclusión de esta jornada de protesta. Quiere decir que esto tiene que ver con una concepción que va a pasar, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, como decía un destacado estadista argentino. Entonces, por supuesto que se van a ir observando estas manifestaciones, y a nosotros como docentes lo que nos importa es que en los claustros podamos debatir estas cuestiones, aún con aquellos compañeros docentes que puedan pensar diferente, aún con aquellos docentes que todavía tengan esperanza en que el cambio que viene y qué sé yo cuánta parafernalia propagandística más, aún con ellos debemos explicitar claramente que cuando los efectos de la política macroeconómica llegan al conjunto de la gente, y cuando se transforman en demanda social concreta, ahí estamos en un problema. Sí, totalmente. Carlos, ¿crees que de la manera que se va configurando el mapa sindical, podríamos decir, en la Argentina, en este triunvirato que se intenta armar, ¿cómo ves vos la realidad en lo que tiene que ver con la unión de los trabajadores? ¿Hay unión en los mismos reclamos? ¿Hay disidencias? ¿Crees que se va ordenando el reclamo ante el gobierno nacional o todavía cada uno está defendiendo su sector? Yo, en este sentido, como yo te venía diciendo, soy solamente optimista en cuanto a la relación del pueblo organizado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay dirigentes que se van a ver sobrepasados por la demanda de sus mismas bases, necesariamente van a tener que confluir en un esquema de lucha. Yo, por ejemplo, observo que algunas organizaciones gremiales lo hacen como para la tribuna, como para la portada de los diarios, como para empezar a diferenciarse. Pero, digamos, si esta diferenciación no recoge el reclamo de sus bases, en algún momento van a ser sobrepasados. No es el caso de la CTA, por ejemplo. Ni siquiera de la otra CTA. Digo, a ver, porque nosotros, por ejemplo, afortunadamente en el esquema educativo hemos tenido una coincidencia en la calle, en la lucha. Y hemos podido establecer puntos en común, más allá que sigamos discutiendo nuestras diferentes visiones ideológicas, que es lo sano y lo correcto. Claro, pero han logrado, digamos, una unificación en el reclamo. Claro, claro. La unidad en la acción. Lo que va a suceder con aquellos que lo hacen solo para aparentar es que en algún momento se van a ver confrontados. A ver, por tomar un ejemplo, yo un dirigente de respeto, el compañero Caló de la UOM, por ejemplo. Que, bueno, está hablando con dirigentes que capaz que no respeto tanto. Ahora, cuando los metalúrgicos, por esto de que la apertura de las importaciones vean caer su fuente de trabajo, cuando caigan sus horas de trabajo, cuando caigan la posibilidad de discutir su salario, a ver, o el compañero se pone al frente de esa lucha o va a ser sobrepasado. O sea, yo soy optimista, pero solo en la organización popular. Bien. Carlos, entonces el jueves, el jueves no, perdón, el miércoles, este paro a nivel nacional y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego adhiera a esta medida. Nosotros adherimos, a FUDE adhiera a esta medida, nosotros adherimos, acompañamos y como siempre dejamos en libertad de acción a los docentes, a que o hagan una clase alusiva o se adhieran activamente, pero siempre, digamos, nosotros pensando en el alumno. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, gracias por las novedades. También vamos a estar atentos a lo que suceda en el plano educativo, porque, bueno, nos interesa también desde lo institucional. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, yo te agradezco a vos, Florencia. Un saludo a toda tu audiencia y muchas gracias por llamar. Gracias, hasta luego. Hablábamos con Carlos Balinotti, secretario adjunto de la FUDE. Bueno, este reclamo que nuclea a CONADU y a CONADU histórica, justamente los docentes universitarios están pidiendo reabrir paritarias, están convocando también a una medida de fuerza a nivel nacional para el próximo miércoles.